El pasado 12 de diciembre de 2017, aún como candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador presentó una de las propuestas clave en su gobierno, la descentralización. Para promover el desarrollo en todo el territorio nacional y a fin de estar en mejores condiciones de enfrentar el reto de la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante sismos y problemas de abasto de agua y otros servicios, se descentralizará el gobierno federal. Mayor que aunque en su momento esta propuesta resultó atractiva y fue aplaudida por muchos mexicanos, ahora que AMLO ya será presidente de México, es decir, ya va en serio, la duda ya persigue a la mayoría de los trabajadores del gobierno. ¿Qué es descentralizar y cómo se hará? Bueno, empecemos por lo más básico. Descentralizar significa que una cosa deje de depender de una dirección central, lo que en términos gubernamentales es, que la Ciudad de México deje de ser la única entidad donde se encuentren las sedes principales de todo el gobierno. El objetivo de AMLO es que la CDMX deje de ser el único motor del país. Foto, CDMX como López Obrador lo explicó hace unos meses, su objetivo es que el país no dependa al 100% de la CDMX. Y no es descabellado, supongamos que un terremoto de 9 grados destruye parte de la capital, Dios no lo quiera, algo que pondría en aprietos al resto del país, pues se verían paralizadas todas las dependencias que radican ahí. Sin embargo, el hecho de descentralizar el gobierno permitiría que, en caso de una emergencia en una entidad, el gobierno siga funcionando al 100%, pues se encontraría literalmente en diferentes entidades que podrían seguir funcionando sin problema alguno. La CDMX es fuerte y unida, pero también vulnerable. Foto, Noticieros Televisa ahora que ya conocemos qué es descentralizar, pasemos a otro punto importante, ¿cómo se hará? Desde antes de las elecciones López Obrador dio a conocer dónde estarían ubicadas 12 secretarías y 15 entidades del gobierno federal, Secretaría de Turismo en Chetumal, Quintana Roo, Secretaría del Medio Ambiente en Mérida, Yucatán Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche, Secretaría de Energía en Villahermosa, Tabasco, CENTUX, Tla Gutiérrez, Chiapas, Comisión Nacional del Agua en Veracruz, Secretaría de Desarrollo Social en Oaxaca, Septiembre en Puebla, Secretaría de Cultura en Plax, Calaban Obras en Cuernavaca, Morelos, Infonavit en Toluca, Edomex, Secretaría de Salud en Acapulco, Guerrero IMSS en Morelia, Michoacán Ganadería en Guadalajara, Easten Colima y Comisión Nacional del Deporte en Aguascalientes, Secretaría de la Función Pública en Querétaro, Secretaría del Trabajo en León, Guajanhuato, Secretaría de Desarrollo Urbano en Pachuca, Hidalgo de Icons en Zacatecas, Secretaría de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí, Secretaría de Economía en Monterreina, Finza en Torreón, Coahuila con Afor en Durango, Fonatur en Valle de Banderas, Nayarit con Apesca en Mazatlán, Sinaloa Secretaría de Agricultura en Ciudad Obregón, Sonora con Aquit en La Paz, DCS Instituto Nacional de Migración en Tijuana, DC Mayor que video, El Financiero Blomberg vía YouTube, ¿trabajas en alguna dependencia del gobierno? Como lo mencionamos al principio, con esta acción del gobierno de AMLO no todos están contentos, pues la descentralización afectará no solo a los trabajadores involucrados, también a las familias chilangas y una gran cantidad de micro y pequeños establecimientos, según cifras recabadas por el Universal, uno de cada cuatro burocratas, 26%, afiliados al ISTE está registrado en la capital del país, lo que representa 740.6 mil trabajadores y poco más de dos millones de familiares. Esto significaría que 2.7 millones de chilangos tendrán que irse, así como las oficinas de sus trabajos, o de plano quedar desempleados. Miles de trabajadores tendrán que dejar la capital e irse a provincia. Foto, Secretaría de Salud, yo ya no sé qué va a pasar, he vivido toda mi vida aquí y ahora tendré que irme a Chiapas con la Comisión Federal de Electricidad. Allá no tengo nada, dijo a Cultura Colectiva News Alexa, trabajadora de CCE que prefirió no dar su nombre completo. Justo ese es el miedo de miles de trabajadores que tendrían que dejar toda su vida en la capital del país para iniciar una nueva vía en estados con costumbres diferentes y que hoy en día atraviesan serios problemas de violencia o pobreza, como el caso de Morelos y Chiapas. Solo estoy esperando que den más detalles, pero todo apunta a que esto será un hecho. Tendré que analizar lo mejor para mi familia y pues, que sea lo que Dios quiera, dijo para Cultura Colectiva News Alejandro, trabajador de la Septiembre. Trabajadores tendrán una difícil decisión con la llegada de AMLO, FOTO, que dio recursos en la GICS junto a la migración de las familias a otros estados del país, el tema del comercio e ingreso en la capital podría verse severamente afectado. Recordemos que el ingreso neto, una vez descontado los impuestos de los empleados del gobierno que se irán, representa aproximadamente 5% del PIB de la Ciudad de México y 39% del gasto familiar de la capital. Para la Ciudad de México habría un impacto importante con la descentralización, en términos de la operación normal de la economía, pero también del informal que, como se ve, alrededor de donde hay oficinas está toda un cadena de negocios informales, los cuales venden comida, u otros productos que dependen de la demanda que hace esta población, dijo el Universal Aníbal Gutiérrez, profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. La economía de la capital se vería afectada por la partida de miles de ciudadanos. FOTO, tu ciudad para diversos expertos, el proyecto de descentralización será un proceso complejo que tendrá un alto costo para los trabajadores y sus familias, las finanzas públicas y de los gobiernos locales, así como para la población. Estas consecuencias, según expertos, obligan a AMLO a que haga un análisis más detallado de los beneficios que justifiquen el esfuerzo y gasto en cada dependencia. ¿Qué planea AMLO para los millones de familias del gobierno? El equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador ha repetido en algunas ocasiones que, en el programa de descentralización de dependencias federales, no habrá despidos de nadie, al contrario, se buscará la forma de facilitar la migración de las familias. Se darán facilidades para que los trabajadores al servicio del Estado puedan mudar su lugar de residencia, dijo Andrés Manuel López Obrador el primer día que planteó su proyecto de descentralización. Aunque AMLO asegura que su gobierno ayudará a todo el que tenga que mudarse, hasta hoy no ha habido una decisión clara sobre la ayuda, solo se ha dicho que va para adelante el plan de descentralización del gobierno federal. López Obrador asegura que su gobierno ayudará a quien tenga que mudarse. Foto, el país, ¿cuánto tardará y cuánto nos costará? Especialistas calculan que una primera inversión para implementar la descentralización del Estado ocupará un total de 22.805 millones de pesos, pero sobre todo en estudios para conocer las capacidades físicas de las ciudades, análisis de carácter antropológico, estudios de mercado, así como la operación de coordinaciones y, claro, construcción de infraestructura, compra de equipos, sistemas, inmobiliario y la respectiva mudanza de las dependencias. De acuerdo con Reforma, todo el chistacito tendrá un costo total de 127.000 millones de pesos. En el caso del tiempo que tomará, especialistas calculan que mover las 27 dependencias federales a los estados tardará por lo menos seis años, o si a todo el sexenio de Obrador. López Obrador busca mover a México con su propuesta de descentralizar. Foto, Historia Mexicana según Reforma, dos de las secretarías que iniciarán se traslado inmediato serán la de Educación Pública, Septiembre, a la capital de Puebla, y la de Energía, CENER, a Vida Hermosa, Tabasco, por lo que sus titulares. Esteban Moctezuma y Rocío Nale, ya despacharán ahí desde el 1 de diciembre. Sin duda habrá que pensar muy bien los pasos a seguir en el plan de AMLO que literal buscará mover a México. Podría interesarte. Peña Nieto gastó 38.000 millones de pesos en vehículos AMLO y el gran reto de no llevar a México a la quiebra.